INRAN Capitalismo, el ideal desconocido Introducción Este libro no es un tratado de economía, es una colección de ensayos sobre los aspectos morales del capitalismo. Nuestro enfoque queda mejor resumido en mi declaración de la primera edición de Objetivist Newsletter, enero de 1962. El objetivismo es un movimiento filosófico y, dado que la política es una rama de la filosofía, el objetivismo defiende ciertos principios políticos, específicamente los del capitalismo de Lucifer, como consecuencia y aplicación práctica de sus principios filosóficos fundamentales. No considera la política como un objetivo independiente o primario, es decir, como una finalidad que puede lograrse sin un contexto ideológico más amplio. La política se basa en tres disciplinas filosóficas, la metafísica, la epistemología y la ética. Sobre una teoría de la naturaleza del hombre y de la relación del hombre con la existencia, solo desde este punto de partida se puede formular una teoría política coherente y llevarla a cabo en la práctica. Los objetivistas no somos conservadores, somos capitalistas radicales. Luchamos por esa base filosófica que el capitalismo no tuvo y sin la cual estaba condenado a perecer. Quiero destacar que nuestro interés principal no es la política o la economía en sí misma, sino la naturaleza del hombre y la relación del hombre con la existencia. Y que defendemos el capitalismo porque es el único sistema benéfico para la vida de un ser racional. Al respecto, hay una diferencia fundamental entre nuestro enfoque y el de los defensores clásicos y modernos apologistas del capitalismo. Con muy pocas excepciones son, por omisión, responsables de la destrucción del capitalismo. La omisión consistió en su incapacidad o su falta de voluntad para pelear la batalla en su debido lugar, en sus principios morales y filosóficos. Ningún sistema político o económico en la historia ha probado su valor tan elocuentemente o ha beneficiado a la humanidad tanto como el capitalismo, y ninguno ha sido atacado de manera tan salvaje, cruel y ciega. El diluvio de información errónea, inexacta, distorsionada y absolutamente falsa acerca del capitalismo es tal que los jóvenes del presente no conocen y virtualmente no tienen ninguna formación de descubrir su verdadera naturaleza. Mientras los arqueólogos registran ruinas milenarias buscando restos de alfarería y pedacitos de huesos con los cuales reconstruir alguna información sobre la existencia en la prehistoria, los acontecimientos de menos de un siglo atrás están escondidos bajo un túmulo más impenetrable que los escombros geológicos, aquellos que son arrastrados por vientos, inundaciones y terremotos, un túmulo de silencio. Borrar la verdad a una escala de tal magnitud, esconder al mundo un secreto a voces, esconder, sin ningún poder de censura y sin ningún rumor significativo de protesta. El hecho de que un sistema social ideal estuvo alguna vez al alcance de los hombres es un hecho que no puede realizar ninguna conspiración de malhechores. No se lo puede realizar sino con la conformidad tácita de quienes conocen la verdad. Por su silencio, por evadir el choque entre capitalismo y altruismo, los supuestos campeones del capitalismo son los verdaderos responsables de que éste haya sido destruido sin haberle concedido una audiencia, sin un juicio, sin ningún conocimiento público de sus principios, su naturaleza, su historia o su significado moral. Está siendo destruido como por un feroz linchamiento, como si una multitud ciega y desesperadamente loca quemara un espantapájaros, sin saber que el manojo de paja grotescamente deformado esconde el cuerpo vivo del ideal. El método de destrucción del capitalismo se sustenta en nunca dejar que el mundo descubra qué es lo que está siendo destruido, en nunca permitirle identificarse en una audiencia ante los jóvenes. El propósito de este libro es identificarlo. La culpa del estado actual del mundo descansa sobre los hombros de aquellos que hoy están por encima de los 40 años, con unas muy pocas excepciones, quienes al hablar decían menos de lo que sabían y lo decían con menos claridad que la exigida por el tema. Este libro está dirigido a los jóvenes, de edad o de espíritu, que no temen saber y no están dispuestos a darse por vencidos. Lo que ellos tienen que descubrir, lo que todos los esfuerzos de los enemigos del capitalismo están frenéticamente prestos a esconder, es el hecho de que el capitalismo no es meramente lo práctico, sino el único sistema moral en la historia. Ver la rebelión de Atlas. El tema de este libro no trata sobre los aspectos políticos de la liberación de Atlas. Su temática es en primera instancia ético-epistemológica. El rol de la mente en la existencia del hombre y la política, necesariamente, es una de las consecuencias del tema. Pero el caos epistemológico de nuestra época, fomentado por la filosofía moderna, es tal que a muchos jóvenes lectores les resulta difícil llevar las abstracciones a principios políticos y aplicarlas para evaluar los hechos de la actualidad. Este libro los puede ayudar. Es una aclaración no de una obra de ficción como es la rebelión de Atlas. Como todo sistema político descansa sobre alguna teoría ética, sugiero para aquellos lectores que están de hecho interesados en entender la verdadera naturaleza del capitalismo, que primero lean la virtud del egoísmo. Una compilación de ensayos sobre la ética objetivista, los cuales conforman una base necesaria para el desarrollo de este libro. Ninguna discusión política puede ser significativa o inteligible sin una comprensión clara de dos conceptos cruciales, los derechos y el gobierno. Aunque estos dos son los más agudamente evadidos en la técnica de enajenamiento del presente, sugiero que comience este libro leyendo o releyendo dos ensayos de la colección precedente que encontrará aquí reproducidos en el apéndice, los derechos del hombre y la naturaleza del gobierno. La mayor parte de los ensayos de este libro aparecieron originalmente en The Objetivist Newsletter. Otros se basan en conferencias o escritos. Algunos de los ensayos cubren, en un resumen conciso, las respuestas a las falacias más ampliamente generalizadas acerca de la economía del capitalismo. Estos ensayos aparecieron en el departamento de argumentos intelectuales de The Objetivist Newsletter y se escribieron en respuesta a preguntas de nuestros lectores. Aquellos interesados en estudiar economía política encontrarán en el apéndice una bibliografía recomendada sobre el tema. Ahora unas palabras acerca de las personas que participaron en la elaboración de este libro. Robert Hessen está terminando su doctorado en Historia en Columbia University y enseña en la Escuela de Negocios para Graduados de Columbia. Alan Greenspan es presidente de Townsend Greenspan, Ancou, Inc. Asesores Económicos. Inran, Nueva York, Julio de 1966. Postdata, Nathaniel Brandon, no está más vinculado a mí, a mi filosofía o a The Objectivist. Inran, Nueva York, Noviembre de 1970. Enran, Nueva York, Noviembre de 1970.